hola chicos vamos a leer puercoespín primavera de silvia schugger y no aunque en su nombre haya algo de puerco el protagonista de esta historia no es ningún roñoso a no confundirse y mucho menos un chancho enchinchado como algunos le dicen porque lo ven con los pelos de punta es un puercoespín como todos bueno como casi todos porque algo tiene este ejemplar que lo distingue del resto qué cosa se preguntarán ustedes la cabeza no en eso es igual a los otros el cuerpo tampoco también en eso es igual a los demás mediano y rechoncho entonces resulta que a nuestro amigo los pelos le crecen durísimos más rígidos que escarbadientes y más afilados que trinchetas nada raro después de todo porque a cualquier puercoespín los pelos le crecen así como armas y por eso cuando alguien los ataca ellos clavan sus púas en el cuerpo del enemigo y le causan tremendo dolor al enemigo claro porque a los puercoespines las púas usadas se le desprenden pues bien al puercoespín de esta historia le gustaba tener con qué defenderse pero al mismo tiempo lo deprimía su lomo pinchaba tanto que nadie quería tocarlo ningún pájaro lo rozaba con las alas jamás le volaban de cerca ninguna hormiga se le trepaba hasta la oreja para contarle cosas y de los piojos ni hablar no se metían con esos pelos ni aunque estuvieran muertos de hambre a sus parientes parecía no importarles hasta donde nuestro puercoespín sabía a ningún otro de su especie le molestaba andar solo ninguno extrañaba un abrazo o no lo decía quién sabe y tanto disgustaba a nuestro héroe andar siempre solo que un día fue al pueblo y se metió en una peluquería me corta cortito dijo cómo no respondió el peluquero pero apenas hizo el intento con la primera púa la tijera se le descuajeringó y ahora a dónde voy se lamentó el puercoespín y así de descorazonado caminó sin rumbo hasta que algo le llamó la atención un vivero en el vivero había plantas muchas plantas y además un hombre uno que las regaba y de tanto en tanto parecía hablarles puercoespín se acercó a ese señor y le explicó su problema después de pensarlo un poco el hombre ubicó al animal en el lugar conveniente le echó un poco de tierra sobre el lomo le espolvoreó harina de hueso le enterró unas semillas y le indicó que volviera a su casa para hacer reposo eso hizo el puercoespín pero pasó una semana echado y nada otra semana y tampoco y ya iba a abandonar el tratamiento cuando una mañana un brote asomó en una espina más tarde otro y después otros más estaba cubierto de hojas cuando llegó la primavera y floreció tan florecido estaba el puercoespín que parecía un cantero y tan colorido era ese cantero que las abejas se peleaban por el centro de sus flores y las mariposas por sus pétalos y la gente para ver quién se lo llevaba a su casa la cuestión es que el puercoespín pasó unos días maravillosos y aunque en el otoño perdió el follaje ya nunca volvió a ser el mismo ahora todos los años cuando a finales de invierno siente un cosquilleo que le recorre las púas su ánimo se prepara para disfrutar la primavera esa que lleva con él niño primavera bosteza en cunita con sabana blanca que fue margarita y una brisa fresca que sopla y lo imita descansa florido sobre un almohadón de rosas narcisos gladiolo y malgón ensayan los sueños su voz de acordeón orquídeas la noche de jazmín la luna las fresias entonan canciones de cuna notas de rocío que caen de a una susurran a coro que en este jardín ya cierra los ojos bebé puerco espín y otro día llega como el cuento al fin y colorín colorado este cuento se ha terminado o y y y Gracias.